de hermanos que en Periquicosecha, de Quisemilla y la gente está muy agradecido con el Señor el apóstol Pablo, hay algo importante en Virchiquén hay que saber vivir en la abundancia y hay que saber vivir en la escasez manata todo el tiempo con bendiciones de nuestras cosechas y pues ni modo, es el plan de Dios gracias cuando hay y gracias cuando no hay será que juntirle lo mismo que cosecha lo mismo ha hecho el panondres Señor y el apóstol Pablo hay que darle gracias a Dios en todo momento gracias cuando hay y gracias cuando no hay gloria a Dios el Señor siempre nos ha permitido que no pasemos en la escasez en el libro de Reyes gloria a Dios bendito el nombre del Señor no vi la Biblia primera de Reyes capítulo 18 versículo 41 y lo mismo Santiago especificar en Santiago 5 17 Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras pero oró con fervor para que no lloviera y durante tres años y seis meses no lluvio sobre la tierra después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio su bruto cuatro años, tres meses y seis, tres años y seis meses cubrir la Biblia o sea cuatro años más o menos la gente se empezó a preocupar Señor triste, nos desesperamos, nos angustiamos pero algo maravilloso Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 no se preocupen ya pongan sus preocupaciones en las manos de Dios y Dios proveerá las bendiciones a su debido momento no, el Señor nunca desamparará a los suyos el Señor nunca desamparará a los suyos la gente se preocuparon tanto entonces Elías Ustedes señores creyentes de Baal el Dios Baal adoren a sus dios para que venga lluvia a ver si sus dios los va a escuchar vamos a hacerlo dice que habían casi 72 sacerdotes de Baal seguramente mándenos la lluvia mándenos la lluvia 10 de la mañana 12 del mediodía Señor Baal mándenos la lluvia 5 de la tarde Señor Baal 6 de la tarde 6 de la tarde 6 de la tarde 6 de la tarde no venga la biblia 6 de la tarde 6 de la tarde 6 de la tarde entonces Elías ya se va a aplaudir bravo bravo les escucha sus dios verdad Mejor ya no Elías Mejor hoy te toca a ti Pídale a tu Dios Para que mande la lluvia Gloria a Dios Para el altar como ofrenda Como sacrificio a Dios Oración Señor Dios de Abraham Dios creador del mundo Dios de los dioses Rey de reyes y Señor de señores Ni si quien Elías a la presencia de Dios Ni si quien Elías Mishaj alabanza Cheche la presencia del Señor Y la Biblia De repente ya Apareció en el cielo Una nube color negro Mire unos en sus casas En sus trabajos Ay cada uno vaya a cubrirse Contra la lluvia Porque Hermano pero chorro Y no oiga la Biblia ya Un día pero Al siguiente día Tres días Tres días Santo Dios Puro de slavia Hasta en el agua Tremendo Tienen razón Entonces Entonces Elías Hermano Ay Señor Te pedimos lluvia Pero no tan así Ya mucho Señor Ya mucho Señor Ya mucho Señor Oiga Oiga mi hermano Hasta hubo la necesidad De hablar con Elías De nuevo De nuevo Esquivir Elías 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 Y Señor Y Señor Ustedes Creyentes En Cristo No se preocupen En la escasez Dios Está probando A los Incrédulos Que ya cuenta De COVID-19 Dios Y el Señor Estaba probando Nuestra fe Porque tienen miedo Tranquilo Confían Confían En mí Ustedes Los que confían En mí No les pasará Nada Dice el Señor Ahora si están En sus mañas Procúrase Arrepentirse Para que Dios Tenga compasión De ustedes Gloria a Dios Dios Tiene El tiempo Perfecto La hora Perfecta El minuto Perfecto Cuando Él Lo quiere Por ejemplo Camija Chalal Ojo En el tiempo De verano Tremendo 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 Es que es Es que es el tiempo Dios Sabe Lo que está Haciendo Por ejemplo Ahorita El calor Ya viene El mango Ya viene Sandía Ya viene Melón Gracias Gracias por Por el bendito Calor Señor Al tiempo Tiempo De Dios O pescado Alegre Es el tiempo Es el tiempo De Dios Ya Ya Més De julio Més De mayo Més De junio Miren Todos A labrar La tierra Todos A sembrar Porque Ya Llegó El tiempo De la lluvia No sé Si Dice Cachalal Y Bono No 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 Si Dice Y Un Cuenta Cachalal 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 En el cielo Recogen Sus Leña Recogen Sus cosechas Que Me Tach Cachalal Me Llegó Para Cielo Mire Pasan Los Animalitos En el cielo Negro Mire Anunciando A la Gente Prepárense El Señor Pronto Va a mandar La lluvia Gloria A Dios Y Los Pajaritos Que Anuncian Hermano Mateo Capítulo 5 Verso 35 Dice La Biblia Sobre Buenos Buenos Malos Será Que Somos Buenos Nosotros Hermano Somos Malos Será Que El Señor Dice Solo A los De la Renovación Carismática Porque Es Muche Bueno Voy A mandar La lluvia Así Dice El Señor No Solo A los Hermanos De la Iglesia Católica Los Ministerios Los Grupos Juveniles Los Que Predican Voy A mandar Lluvia En Cambio A Los A Los Mundanos A Los Idólatras A Los A Los Están En Adulterio Fornicación Todo Eso No Los Voy A Mandar Lluvia Dice El Señor Así Dice El Señor Es Al Revés Los Malos Son Los Que Más Aprovechan Que Los Buenos Los Buenos A Veces Se Llenan De Plagas Sus Cosechas Los Buenos Les Está Yendo Bien En Sus Negocios Los Malos Perdón Tienen Buenos Negocios Y Los Buenos Es Que El Amor De Dios Es Maravilloso E Incomparable Como Es El Amor De Dios Grande Es El Amor De Dios Ama Más A Los Malos Que A Los Buenos Gloria Al Señor Derrama Sus Bendiciones Aquí hay Mucha Gente Chismosa Mentirosa Ausivo Pelionera Pero Miren Son los Que Más Tienen Aquí Hay Gente Mal Hablada Hermano Miren Haciendo Daño A su Propio Hermano Su Propio Vecino Su Propio Familia Pero Tienen Pero Que Les Hace Falta Nada A veces Los Humildes Los Sinceros Aquellas Personas Esa Gente Son Pobres Porque Eso Dice La Biblia Los Cristianos Creyentes En el Mundo No Tendrán Riquezas Pero Allá Con Cristo Tendremos Una Mansión Bendito Dios En el Mundo Ustedes No Tendrán Buenas Casas Buenas Propiedades Porque Yo sé Que Allá En el Cielo Tenemos Una Mansión Y Fundadores De Primeros Cristianos Carismáticos Ya Hasta Coge Una Alabanza Cubic Donde Están Los Que Dicen Aleluya Donde Están Los Que Dicen Gloria A Dios Donde Están Los Que Dicen Aleluya Ya Están En La Patria Celestial Hermano Juan Camilla Nac Chico Que La Cor Lugar Hermana María Camilla Esquen Ya Está En La Patria Celestial O Acostumbrado Un Cachetre Hermano Tomás A Ir Un Lugar Que La Ve Can Siempre Chirin Cierre Hermano Camilla Esquen Ya Está En La Patria Celestial Nac Un No Tuvo La Dicha De Tener Riquezas En La Tierra Pero Ahorita Ya Está En La Patria Celestial Hay Muchos Ancianos Ecodios Rion Y Caslem Tal Vez El Otro Año No Se Sabe Dos Años Tres Años No Se Sabe Pronto Van A Gozar En La Patria Celestial Ca Quicote Hermano Ca Quicote Hermana Shacuzaj Violencia Hay Muchos Aquí Hermanas Mire De 60 Que 70 Terremoto Shacuzaj Violencia Anciano Alegre Ni Violencia Hermano Ya Kikot Ko Violencia Hermano No Tuna On Epistola Chico Wacho Santo Dios Shkikam Sajra Vecinos Shkikam Sajra Familia Ay A las Tres De La Mañana No Vigra Historia Shkikare Le Koloch Terremoto Santo Dios Un Slondre Le Chole Hermano Y Eskin Kelar Y Eskin Kelar Y Eskin Kelar Santo Dios Ya Solo Ok Ok Hermano Tristemente No Vigra No Mamá Dios Hermano Eskin Animal Triste Pero Esa Tristeza Se Convirtió En Alegría Ahorita Estamos En Un Tiempo De Alegría Hermano Kamiko Un Tiempo De Abundancia Hermano Kair Kojol Hermano Kojol Estados Unidos Y Cada Mes Kojuro Remesa Tiempo De Abundancia Hace 25 Años Kojón Cachalal Profecía En Rosario Canajal Rosario Canajal Chajín 49 Años De Renovación Carismática Y Kojón Cachalal Rubí Teófilo No Vija Ay No Vija Le Coloca Espíritu Santo Kamiri Vinakise Che En Cañas De 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 Maíz En Casas De Adobe Cachalal Nijun Cachoch No Tienen Ropa No Tienen Zapatos No Hay Dinero Todos Los Hombres Y Mujeres Al Cortecaña Al Corte De Café Al Corte De Algodón Pero No Vija Lo Coloca Espíritu Santo Napon Jun Kij No Vija Espíritu Santo Va Llegar Un Tiempo Hasta El Más Pobre Se Va A Ir En Avión Hasta El Más Pobre Va A Tener Su Carro Hasta El Más Pobre Va A Tener Buena Ropa Hasta El Más Pobre Va Tener Casas Nivel Hace Poco Profecía Dice El Espíritu Santo Tremendo Soberbia Y Orgullosos Porque Tienen Mucho Ya Solo Se Dedican A Sus Negocios Sus Trabajos Sus Ropas Sus Casas Sus Dinero Viajando Para Estados Unidos Todo Mundo Todo Mundo Pero Dice El Espíritu Santo Todo Esto Se Va Terminar Todo Esto Se Va Terminar Ministerios De Alabanza Comprando Grandes Bocinas Aéreas Esas Bocinas Serán Corrales De Gallín Algún Día Producción Comprando Grandes Cámaras Tu Espíritu Santo Pero Esas Cámaras Serán El Juguete De Los Niños La Gente Comprando Buena Ropa Pero Pero Esa Ropa Se Terminará Diez A Quince Años Detrás De Ellos Hasta Hay Algunas Personas Hoy En Día Santo Dios Diez Quince Pocha De Dos Mil De Tres Mil Con Camico Camico Pac Comeri Corajil Pero Ya Mero Va Llegar El Tiempo Todo Esto Se Va Terminar Camiri Ah Como Coru Meri Riachik Loc Huentac Abono No Un Fumigar Cebolla No Un Fumigar Ticón Marico Huentac Ticón Pero Napon Jun Tiempo Tabanare Abono Orgánico Jun Chiquitantri Estiércol De Vaca Estiércol De Marrano De Gallina Ya Nac Chiqumer Chincaloc Abono Químico Y Va Venir El Tiempo De La Escasez Por Eso Nunca Es Bueno Sentirse Orgulloso Creído Soberbio Ahorita Que Tienes Va Llegar Ahorita Es Color De Rosa Mañana Pasado Está La Puerta El Tiempo De La Escasez Bendito El Nombre Del Señor Dice Dice El Señor Pero Va Llegar El Tiempo El Cuarto Nivel Va A Ser De Adobe Y De Caña Así Dice El Señor Y Esto Segura No Van A Cumplir Rural Industrial Negocio Ya He Costumbrado De Veinte Mil De Veinticinco Mil De Treinta Mil Hasta En Peque Voy Vas Mijo Si In Se Vete A Para Industrial Irak Se Van Rural Se Toc Hasta Enojado Maltios Que Toc Una 50 Dólares Viene Para Bajo La Economía De Estados Unidos Mire No Vigri Señor Todos Los Estados Unidos Dice Que Van A Venir Aquí En Guatemala A Sembrar Arvejas Sembrar Cebolla Sembrar Maíz A Trabajar Al Corte De Caña Otra Vez Mire Hermano Por Eso Romanos 12 1 No Se Adapten En Este Mundo Porque Tarde O Temprano La Cosa Va A Cambiar Va A Cambiar Santo Dios Si No Van A Ver Nuestros Abuelitos Pero Tus Hijos Lo Van A Ver La Gente Dice Que Están Abriendo Negocio Pero Esas Casas De Negocio Ya No Hay Gente Que Se Van A Cerrar Hay Hay Pero Va Llegar Un Tiempo Ya No Se Va A Cumplir Hermanos Por Eso Ahorita Que Hay Abundancia Traigamos Nuestra Prenda A La Casa De Dios Vengamos Adoremos Al Señor Porque Va Llegar Un Tiempo Sabe Por Que Va Llegar Este Tiempo Porque Yo Me Acuerdo La Renovación Carismática Católica Hace Treinta Hace Veinticinco Años Santo Dios La Pota Las Once De La Noche Otra Cadena De Coro Otra Cadena De Coro Pero Que A Mi Las Nueve Antes Éramos Ricos Espirituales Aunque Pobres Materiales Pero Ahorita Es Al Revés Pobres Espirituales Pero Ricos Materiales No se Vaya Ministerio Ahorita Vamos A cantar Los Cinco Minutos Por favor Pobres Espirituales Pero Ricos Materiales Cuál Cuál Cuales Son Las Cosas Que Nos Hizo Pobres Espirituales El Teléfono Televisión Dinero Por Ejemplo Hoy es Domingo Si Nos Vamos Casa En Casa A Ver A Los Miembros Que Están Haciendo Porque No Vinieron Están Durmiendo Otros Otros Allí en el Tiktok En el Facebook En el Whatsapp Otros Viendo Televisión Otros En el Mercado Y No Apartaron Sus Tiempo Para Ir A Misa Para Ir A La Comunidad Pobres Espirituales Por Eso Va Llegar El Tiempo De La Escasez Para Que Seamos Y Volvamos A Ser Ricos Espirituales Nuevamente Nosotros Rápido Nos Enamoramos Hermano Dice La Biblia Que El Señor Es El Dueño Del Oro Y De La Plata El Señor En Sus Manos Hay Millones De Quetzales Tenemos Un Dios Millonario O Pobre Millonario Va Hermano Dice La Biblia Mateo 7 7 Va Pídenlo Y Él Se Los Dará Y Si Dios Es Millonario Señor Dame Un Millón De Quetzales Señor Dame Unido Señor Regálame Ropa Como tú Eres Millonario Dame Y dice La Biblia El que pide Recibe Te estoy pidiendo Señor Mándame Sabe Por qué El Señor No nos Ha dado Porque Nosotros Rápido Nos Enamoramos Donde Está Tu tesoro Ahí Se va Tu corazón Lucas 17 11 10 Hombres Enfermos ¿Ya? Está bien Váyanse Con el Sacerdote Y Mientras Iban Caminando Se Quedaron Sanos Todos Ahora La Pregunta Es Jampé Ridiez Shetzolin Enkiyama Teoshinik Cheriseñor Shehun Solo Un ¿Y qué Hicieron Los demás? En su Negocio Como se Vieron Sano Con su Esposa Con sus Hijo En su Trabajo Solo Un Samaritano Extranjero No era Judío No era Creyente De Dios Era Samaritano Vino Y le vino Dar gracias A Dios Y le Señor Shubixe ¿Dónde Están Los Los Otros Nueve? Señor Como se Sanaron Entonces Se fueron Se escaparon Por ejemplo Aquí Hermanos Ya lo He comentado Ya lo He dicho En mis Predicaciones Aquí Jóvenes Señoritas Hermano Bravio Por favor Ora Por nosotros Nos vamos Para Estados Unidos Hermano Por favor Hermano Es que Somos Pobres O O Señor Señor Orador Orador Rincos Rucur Después de tres años Se enamoró de los dólares Y el Señor mejor no lo hubiera llevado Para Estados Unidos Mejor se hubiera quedado en su pobreza Aquí en Guatemala Porque cuando estaba aquí en Guatemala Me buscaba, iba en la comunidad Pero ahorita Hermano Bravio Bienvenido a Brooklyn Pero por miles ¿Dónde están los miles? Y cuando salimos afuera De Sololá Tomando cerveza Fumando Metiéndose con las mujeres Con los hombres Fumando, drogando Tomando cerveza Mujereando Se alejaron de Dios Y que promesa Por eso el Señor No nos quiere dar mucho a nosotros Porque Él sabe Que nos vamos a perder Marir y Señor Poquito nos da ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Nosotros, nuestro corazón Se va rápido En las cosas materiales Señor Yo quiero ser Licenciado Abogado Doctor No Mejor solo te vas a quedar Con perito contador Porque si te voy a dar más Tu corazón se va a ir En tu estudio A mí me pasó Yo Yo quiero representar Guatemala El Señor Con el título Santo Dios Varios idiomas Son abrir puertas Cuenta Santo Dios Y no Para política Y en hermanos Del partido Todos Pero cuando estaba Allá arriba Me hizo todo Sacritorre de Babel Y me hizo chiquito De nuevo No mijo No te voy a dar Esos grandes estudios Mejor predica Mi palabra Mejor anuncia El evangelio No te enamores Cuidado hermano Que te vas Mucho arriba No, 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 no Dale No lo reclames A Dios Lo poquito que tiene Está ya Maltio Shinnik Cheri Señor Lo poco que ha Chajín Maltio Shabbé Señor Si me das Gracias a tu tiempo Señor Y si no me das Gracias también Señor Lo importante Que tengo fe Que me haga falta Un carro Que me haga falta Una casa Que me haga falta Terrenos Que me haga falta Propiedades Pero que no me haga falta La fe La confianza Y la humildad Y la obediencia Delante del Señor Gloria a Dios Que no me haga falta Señor Que me haga falta Un título Pero que no me haga falta La gracia del Señor Eso pidamos al Señor Adelante No los digo No los digo adiós Solo cuarenta minutos Y les digo En el nombre Del Señor Seamos humildes Seamos obedientes Y seamos perseverantes En la obra Del Señor Y algo maravilloso Si ustedes Trajeron Sus primicia No para que El Señor Los devuelve Aquí hermanos En el nombre Ay Señor Ya en 20 mil Ya en 20 mil Ya ve Señor Pero Eso hacen Las otras iglesias Jarinquivigra Otras iglesias Si das más Así recibís En cambio Nosotros los católicos Yo doy 20 mil Señor Si es tu voluntad Me vas a devolver Y si no Ya tengo mi premio ganado En el reino de los cielos Traje un quintal de maíz Recibelo Señor Recibelo Padre Pero no para que Me devuelves Porque si no A cambio de Señor Mi quintal de maíz Pero a cambio de Señor Si ya mil Que sales Pero devolveme No espueres Que te devuelve El Señor Tú distes De corazón Acuérdate Que tu premio Está En el reino De los cielos Gloria a Dios Bendito Dios Así que Que Dios bendiga A los que han dado Para las ventanas Ya mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Manaán Reclamar hermanos No cojó Y en chavias Mil Que tal No reclames Utsri El premio Está allá En el cielo No estés Diciendo Solo eso Solo una vez Se dice Y ya no más Pero en la familia Más Que ya Más Que ya Utsri Malti Si Dios La familia Con posibilidades Ya más Sea humilde El premio Está En el reino De los cielos Bendito Dios Pónganse de pie Kishpa Ey Bono Gel Vamos Los que con lágrimas Sembraron Con regocijo Segarán Vamos a cantar Mientras que ustedes Están pasando No sé si ya Cochiclistory Y palangana O la canasta Para que puedan pasar Los hermanos En el nombre de Dios Vamos a ver Usan sus palmas Diciendo Los que con lágrimas Sembraron Con regocijo Segarán Donde sus lágrimas Regaron Hermosas plantas Crecerán Todos juntos Andando irá Llorando irá Pero felices Volverán Andando irá Llorando irá Pero felices Volverán Trayendo al hombro Sus gavillas Y en la garganta Una canción No se perdieron La semilla Más dieron Fruto En bendición Andando irá Llorando irá Pero felices Pero felices Volverán Andando irá Y orando irá Llorando irá Pero felices Volverán Él es mi rey Por cuando yo le canto Él es mi rey Él es mi rey No hay otro Como él Todos los días Alabanzas Yo le canto Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Oremos hermano Por la ofrenda Padre bueno Gracias Señor Están ofrendando Tus hijos Señor Gracias Jesús Por tu palabra La que hemos meditado Un momento En esta preciosa Mañana Jesús Tú eres bueno Tú eres grande Tu tiempo Señor Es maravilloso Ahora Señor Que tenemos Señor Bendiciones Estamos agradecidos Va a llegar Va a llegar Un tiempo Que se va A terminar Va a llegar Un tiempo Que se va A terminar El tiempo Señor Se se aproxima El minuto Señor Se aproxima Busquen A Dios Mientras Pueda ser Hallado Porque va A llegar El tiempo Donde habrá Hambre No de pan Sino de tu palabra Jesús Esto se va A cumplir Tarde o temprano Espíritu de Dios Espíritu de Dios Bendice cada hermano Cada hermana Que ha depositado Su grano de arena Han traído Han traído Sus primicias Señor Tu palabra Dice en proverbio Capítulo 3 Verso 1 Dice Traigan los primeros Frutos De sus Trabajo Y yo Los bendeciré Sus graneros Hasta reventar Así dice Tu palabra Jesús Malaquía Capítulo 3 Versículo 10 Dice tu palabra Traigame Sus ofrendas Háganme La prueba A ver Si no Abro Las ventanas Del cielo Y derramaré Mis bendiciones Sobre Ustedes Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Amén Y Amén Levantemos Nuestras manos Y digamos Gloria Al Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Como era Un principio Ahora Y siempre Por los siglos Y de los siglos Amén En el nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo Amén Jali Señor Quisano Bendecir Maltios De tiempo De invitación Y de confianza No lo decimos Adiós En una próxima Oportunidad Gloria Al Señor Esquicote Hermanos Hermanos De veros Más 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 Espíritu Espíritu